Quiero que es, parceros, en un ratito de show en vivo. Yo, Javi, Flex, el favorito de los jefes, show en vivo en la nave. No se lo pierdan, estamos acá con Duván. La buena que me consiguió el show, un capo. Máxima de Máxima. Si hago gesto, creyendo que me miras, ¿sí? Que soy todo lo que hay en tus pupilas. Te quiero una pila. Están tocando la puesta. Bueno, mi gente, les saludo a Juan desde Cartagena, Colombia. Los invitamos al mejor tour por Cartagena de India en bote de polvo. Mirenlo y animen. Máxima de Máxima. 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 Bueno, bueno, aquí también los hombres bailan ¡Aquina se va baila! ¡Aquina se va baila! ¡Aquina se va baila!